¡Ahí estáis! Venga de frente con él, poco a poco. Quédate un poco. Venga de frente con él. Venga, venga, venga. Venga de frente con él. Sólo lo movíente. Este es el piso. No dejo de su根. No dejen. Venga de frente con él. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí empiezan las rampitas! ¡Suscríbete! 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 a la derecha a la derecha a la derecha bueno 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 y ahora y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!